Tu regreso a clases está listo con La Colonia. Puedes ser uno de los afortunados ganadores de más de un millón de lempiras en becas escolares. Por la compra de 200 lempiras, te incluyan tres marcas patrocinadoras y presentando tu tarjeta de ahorro, participas automáticamente en el sorteo de las 38 becas valoradas en 30.000 lempiras cada una. ¡Patrocinan! La Colonia, ¡acá te queremos! ¡Gracias!